Audio Jump Mería con Zorubi acá Pasa la patria El amigo Ticho Bueno, la insistencia Logro pinchar a uno grande ¿Quién le dedica el pescado, Ticho? Este para que me voy a sacar el gorro Así me puedes ver bien Parejito Este parejito que me tiró la salo Te saló, no? Te saló Bueno Para vos Eh... Y tu pie grande Mira El gringo estaba ansioso Era por algo Lluvia, viento La pesca es para hombres No, Ticho ¿Cómo para hombres? Me mueve bien Me mueve bien Bueno, hombres y hombrecitos Porque las hombres se quedan No venden y estoy acá Corto el video Corto el video Sigue la pelea Está llevando a la otra costa Está llevando a la otra costa Terrible pelea Y estuvimos todo el día hablando de eso Hoy Justamente Va a dar más la caña Bueno, se está haciendo desde día Ya casi desde día Todo nublado El cielo Prácticamente Prácticamente Estamos A 500 metros O 1000 metros de la costa ¿No? Sapo Y de aquella costa Miren donde Donde estábamos Donde Pinchó El surubí Y Sigue la pelea La lucha Imparable ¿Vestiste que se le usa algo? Si Bueno Ahí se puede ver la caña Que llama Eso no se va a doblar Porque Si se dobla más Se quiebra Así que Es toda una pelea Es toda una pelea Muy Una lucha muy fina Porque el multi es fino La caña Es Es una caña Mucha acción Va Mucha acción Para la pesca Que estamos haciendo Es la indicada Pero el pescado Es muy grande Y Y Bueno Estamos todo al límite Con todo Con la paciencia El multifinamento El sueño El cansancio El agotamiento Y Y sigue Y sigue la lucha ¿Estas bien Ticho? Si ¿Estas disfrutando igual? Si ¿Estas disfrutando igual? ¿Con quién estamos acá? Zapito Fishing papá Te hago Zapito Fishing Muy bien No falla ese loco No falla ese loco No Se va a fallar Me dio la caña Justo se la sacó a Milena Para que yo lo saque Ahí está Mirá Si Dale así que lo tenés Ya está cansado Ya lo tenés Ticho Ya lo tenés Dale así parejo Ya lo tenés Ya le ganaste ¿Está acá nomás? Si Si está acá nomás Cuando veamos el esmerillón Me desespero Eso, eso Y pasa que Ahí va Ahora le vas a ganar vos de vuelta Mirá Cuando él deja de sacar Vos dale de vuelta Y así Si Va a subir eh Me desespero Lo Ahí estás ganando los últimos metros. Levantala así que él no sienta que lo voy a estar levantando. ¿Estás? Está. ¿Dios? ¿Sigue la lucha? Está cansado. Ya lo vimos. Estás cansado. ¿De toque? Salió como... Pero porque esto no me... ¿No se puede perciar o no? Acá está el solubí tincho. Mirá. Mirá que solubí, papá. Mirá, mirá, mirá. Tenía... No sale nada el... Capito. No sabe nada. Mirá, ¿entendés que te busquen la moto? Encima no puedo traer más porque está la melilla. ¿Dónde estabas, papá? ¿Qué? No sabe nada, Capito. Mirá que solubí. ¿Dónde está? Uno... ¿No es cierto? Peñe montón. No parece nada. Ah, dios. ¿Qué pasa, papá? ¡Pásame el remo! Nos quedamos sin batería y estamos en la lucha final con el surubí, lucha final con el surubí. Después de dos horas, lo pudimos levantar a la superficie y verlo. ¿Cuánto estimas que pesa, sapo? 50 kilos. ¡Bestias! ¡Qué bestias! ¡Dios mío! ¡Corre, papá! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué es el surubí, papá? ¿Qué adrenalina? Está tuya porque es tuya la caña. Papá, está acá, mirá. ¿Eh? Miren lo que es esto. ¿Para qué te filmo yo gringo? Mirá, mirá. ¿Eh? ¿Cómo está? ¿Sapito? Para los que quieran venir acá, ¿qué le decimos? ¿Que vengan adónde? ¿Eh? Ahora, mirá. Mira lo que es. Bueno chicos, corto un poquito. Mirá. Pintamos toda la casa. Sin dejar de caer una gota de... ¿Qué es eso? ¡Qué bárbaro, boludo! ¡Qué bestias! Mirá lo que es. Me voy al agua con él. Mirá. Mirá. Mirá lo que es el monstruo. El monstruo del Paraná. Del alto Paraná. ¿Largo? Sí. El monstruo pesa fácilmente más de 50 kilos. Hoy tuvimos la oportunidad. Mirá, qué bien que se fue. ¡Qué bien se fue, papá! ¡Gracias a Dios por esto! ¡Qué hermoso salto te regaló gringo! ¡Qué hermoso salto te regaló gringo! ¡Qué hermoso salto! ¡Qué hermoso salto te regaló gringo! ¡Qué hermoso salto! ¡Qué hermoso salto! ¡Y ya es un buen bicho! Ya estamos puesta de noche con un amigo de Buenos Aires que le gana a su resultado. Le dice, vamos... sería pescado. ¡Maldía la pena! ¡Maldía la pena! ¡Maldía la pena! ¡Maldía! Bien Griguitos Bien Griguitos Bien Griguitos ¿Qué pasamos? ¿Qué te gustó les tenemos? Bien 2022 Paso la Patria Bien Griguitos Bueno Griguitos El primero de la noche Vamos a devolverlo papá Si que muerda Si que muerda Bueno devolviendo un pati enorme Acá sacado por amigo Ale En Itaibaté Perdón Paso Paso a la Patria Bueno el Norte Acá Paso a la Patria Hermoso patillote Vamos a hacerlo acá Que vuelva suave Con el marzo En la Patria Que grande papá Amor Mira la Luna que hay Presiona ¡Gracias!